En la clase de mes guía ya la aprendimos sobre la materia. Tiene propiedades. Las cosas tienen formas. Triangular como la pizza, cuadrada como la ventana, redonda como una pelota, rectangular como una mesa. La materia tiene masa, liviano como uva, crayón, tijera, anillo, pesado, silla, mesa. La materia tiene color rojo, negro, naranja, morado, verde, rosa, café, azul. Gracias. La materia tiene tamaño. Mediano, grande como una puerta, pequeño como un piso. Y mediano como una computadora, grande como una puesta. La materia tiene textura como rasposa como un tronco o como una roca o suave como una cobija o un pelaje de perro. Es de tamaño grande, pequeño y mediano. Gracias. Esto es materia. Yo uso materia en mis clases también. Todo lo que hay en mis clases son materia. Es sólido y está pesado y está dura. ¿Acomódala? Muy bien. Y la ansiedad está muy sólida y muy dura. Y lo colocamos en moja. Como por ejemplo, ¿qué es un líquido? Un agua. Agua. Un jugo. Y un pegamento. Gases invisibles a veces los podemos ver. Gases son un tipo de materia y son gases. Son como aire. Son como aire. Aprendimos sobre la materia.